Viva, póngale vida a los años, que es mejor, porque noten usted al hacer el amor Sin ti las mismas cosquillas que sintió, sé mucho más de mente No se lo así de repente, y es usted la amalgama perfecta Entre violencia y juventud Un fuerte aplauso para ella, ahí, vamos Que se le va a reconocer, que tiene cuatro décadas de ahí, allá Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote, su talento está en manejar Con más cuidado en la arca y en la mar Señora de las cuatro décadas, no insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima, deja vuelta por donde camina En la seduña de cualquier lugar A ver el cuero y la palma, vamos Señora Póngale vida a los años, que es mejor Señora